Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo donde el tema principal va a ser ¿qué siente por ti en este momento? ¿Cómo se siente después de lo que pasó? Vamos a ver las energías de esta persona por la cual estás preguntando, que puede ser tu expareja, persona especial, alguien que conociste hace poco, puede ser un familiar, puede ser un amigo, una amiga, bien, conecta con esa persona a la cual le quieras hacer esta pregunta, ¿qué siente por vos en este momento? ¿Cómo se siente después de lo que pasó? Esta lectura la vamos a dividir en tres, primera opción gatitos, segunda opción estrella azul, tercera opción nefertiti, así que conecten con el elemento o con el deck como quieran, vamos a sacar primero un arcano mayor para cada lectura donde vamos a tener la energía predominante y obviamente vamos a incluir el nuevo oráculo, el oráculo Akasha también va a tener cada opción un mensaje que esto va a ser claramente directo de tus guías, ¿sí? Ok, opción uno, opción dos, tres, perfecto, opción uno es el tarot viceversa, opción dos, tarot Oshosen, opción tres, tarot Rider White, en este caso es el holograma, ¿sí? Vamos con el mensaje de la calla, vamos así, tengo una carta, esta lo va, que es como el comodín, ¿ok? Son súper noveditas, las recibí ayer, bien, opción uno, gatitos, opción dos, estrella azul, opción tres, nefer, vamos a empezar, voy a correr esto por acá y la flor de loto la dejamos por acá, primero va la opción gatitos, opción dos, opción dos, estrella azul, opción tres, nefertiti. Como damos, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video o cuando hago los streaming, tarot en vivo, también te espero ahí. Si sos más de ver Facebook, unite a mi fanpage, que ya estamos llegando a los 80.000 seguidores. Si sos de Instagram, SupernovaDioMajoTarot es mi Instagram, seguime, ahí también hago interactivos. Así que, bueno, te espero en las redes, si te gustó el contenido, compartirlo con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Vamos a empezar. ¿Qué siente por ti? ¿Qué siente por mí en este momento? ¿Cómo se siente después de lo que pasó? Bien, vamos con la carta de la calle para vos. Sé tú, te leo lo que dice, conectá con este mensaje de tus guías. ¿Por qué solo ves tus falencias? Te exiges saber más de lo que sabes, de parecer lo que no eres, de encajar donde no encajas. El servicio de cada uno de ustedes tiene que ser sencillo y fluido. Sé tú, libre, liviano, abundante y generoso. Eres inspirador cuando sueltas las máscaras y pretensiones. Muy bien, opción uno gatitos, sé tú, lo dejamos acá. Vamos con tu energía predominante con un arcano mayor egipcio. El diablo. Dejamos aquí. Y ahora sí, voy a sacar tus cartas. Como siempre digo, conectá con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. ¿Qué siente por ti en este momento? ¿Cómo se siente después de lo que pasó? Estas las leo que se vean, pero con el lado que salgan, obviamente. Dice, ¿qué siente? ¿Qué piensan después de lo que pasó? Bueno, esta persona creo que hasta te diría que tiene una conexión con vos aún. No es que pasó página o ya está en otra y no se acuerda de nada. Al contrario, creo que fuiste muy importante en su vida. Y déjame decirte que esta persona se fue con quizás hasta bronca, con rencor, con, no sé, hasta el pensamiento de se lo merecía o las cosas ahora son justas o cierto aire de justicia divina en lo que pasó, ¿sí? Acá se ve la decisión intrínseca, la decisión de decir basta. Pero bueno, seguís estando en su mente y claramente en su corazón. Yo creo que esta persona en cuanto a sus sentimientos o qué es lo que siente, qué sabor le da esto, es amargo. Se ve que en su momento esta decisión se tomó en base a una traición o base a la sensación de decir, bueno, ahora te toca a vos sufrir. Eso es lo que veo en cuanto a esta sensación o este sentimiento. Después de lo que pasó, yo creo que esta persona realmente batalló. Batalló lo que pudo. Creo que también muchas cosas que se han dicho fueron por dolor, despecho o para, no sé, no mostrar tanta diferencia en cuanto a las emociones de cada uno. Mucho, ¿sabes? Creo que, bueno, mentalmente sigue súper conectado con vos y la decisión que tomó la tomó estando enamorado o enamorada. Entonces, después de lo que pasó, esta persona sintió dolor. En algún momento el duelo lo vivió, lo está viviendo ahora también, te podría decir. Después de unos cuantos meses quizás. Creo que para esta persona los ciclos fueron muy diferentes a los tuyos. Entonces, claramente, quizás al principio, no sé, es como un ejemplo. Se fue con otra persona y eso como que, bueno, al principio todo muy bien, obviamente. Pero después empezó a caer el peso de la situación de que realmente se tiene que hacer cargo de lo que dijo. Estas son cosas que estoy canalizando, así que si es para vos, tómalo. Viene directo para vos, de tus guías. También esta persona entiende como algo que lo da por hecho, que es tu alma gemela, tu llama gemela, que estuvieron súper conectados para evolucionar de una manera, un salto evolutivo grande después de esto. Bueno, mucho, muy espiritual la lectura y muy mental, ¿sí? Creo que esta persona también siempre sintió como que le ocultaste algo o que estuvo siempre en desventaja con vos. Pero si la mente acá jugó una mala pasada para toda la relación, también te puedo decir que hubo gente involucrada, que mucha gente le ha dicho que no, bueno, a ver, como generalizando, que no le convenís, que no le conviene o que hasta quizás le han dicho que no sentías nada por esta persona o algo así, me dicen las cartas. Entonces, no sé, teniendo o no eso ya en la mente, yo creo que esta persona tuvo la oportunidad de estar con alguien más y ni lo pensó, se tiró la pileta, sí, sí, habrá dicho, sí, sí, no hay nada para mí ahí. Sí voy a estar ahí todo el tiempo colgado a ella o a él. Y, bueno, es una decisión que se tomó. Para mi grupo de tarot, esta lectura, por favor, hagan screen. Si querés una lectura privada, podés escribirme a mi WhatsApp, al que dejo abajo en los comentarios del video, solo para averiguar precios y metodologías de lectura, ¿sí? Y me pueden escribir a mi mail, supernova.tarot.2019.gmail.com, que es un mail que no lo voy a cambiar jamás, más por el año. Bien. Bueno, opción 1, ya tenés tu respuesta, qué sientes en este momento y qué sientes con lo que pasó. Ahí te mostró un panorama, espero que sea de look para tu vida. Conectá y sé tú mismo, tú misma, ¿bien? Vamos con la opción número 2. Estrella azul. Bueno, a ver que te salió con la carta calla. Placer. Bueno, a ver qué dice la calla. Te otorgamos tiempo para que vuelvas a conectar con tu cuerpo. Cuídalo. Es el instrumento de tu alma infinita. Trátalo con amor y cuidado. Protégelo de tu voraz, velocidad y exigencia. Date tiempo para disfrutar y sentir placer de tu cuerpo físico. Bueno, me encantó esta carta. Vamos a dejarla acá. A conectar con el 1, con el centro de uno mismo. Y a darle tiempo también al cuerpo. No sé si estás todo el día en pie o estás, o caminas mucho. Siempre está buena, no sé, darse unos buenos masajes a los pies. Comprase cremas para eso. A eso va también, ¿no? La lectura. Bien. Vamos a sacar. Arcano mayor egipcio. El carro. ¿Ok? Esa es la energía predominante de la lectura. ¿Qué siente por ti en este momento? ¿Cómo se siente después de lo que pasó? Carta soy yo, sé. Acá no se pone clara. Las leo al derecho como salgan. ¿Cómo se siente después de lo que pasó? ¿Qué siente por ti? ¿Qué siente después de lo que pasó? Muy bien. Bueno, mientras voy sacando, voy conectando con la energía de la carta, lo que dice. Bueno, esta persona siente que no soltó, que está muy conectada, conectado al pasado, a lo que vivieron. Veo acá una relación cíclica, una relación que va y viene constantemente. Acá yo creo que esta persona está atravesando su soledad y, bueno, todo lo que conlleva. Por momentos está bien, por momentos está mal, por momentos te extraña, siente que, bueno, la situación se pudo haber sorteado de otra manera. Creo que esta persona tiene muchos miedos y muy relacionados a sus miedos de la infancia o a traumas de la infancia que hacen que actúe de la manera que actuó. Y lo viste reflejado en la relación, viste cómo actuó en situaciones y todo eso te dio una alerta, ¿sí? ¿Qué siente por ti en este momento? Yo creo que esta persona se mantiene distante porque entiende que tiene sentimientos por vos, pero todavía no siente que pueda dejar el pasado atrás. Sí, eso es algo que ata a esta persona. Cuando digo eso pueden ser, no sé, situaciones que vivieron, pensamientos o dudas que tiene o, no sé, certezas. No veo que esta persona esté relacionada con alguien más. Si lo está no es algo tampoco que se vea relevante como en la lectura anterior. Yo creo que esta persona tiene en su mente o esa certeza también en el corazón de que va a haber alguna otra oportunidad con ustedes, pero tiene que sanar y está en ese proceso. Es consciente, se ve. Es consciente que está soltando. Soltando y, bueno, curando claramente. Yo creo que en este momento esa persona siente que ahora hay que aprovechar, ahora se están separados a aprovechar, no lamentarse el que estén separados, sino aprovechar para evolucionar en esta separación. Y lo está haciendo. Quizás está yendo a terapia o está haciendo, no sé, si nunca hizo ejercicio lo está haciendo ahora. Se ve que hay movimientos, ¿sí? Y después de lo que pasó, yo creo que esta persona, como dije, tiene una conexión sentimental muy fuerte hacia vos, pero no se atreve a una comunicación o algo. Es como que todavía no. Eso no va a pasar. ¿Sí? Y, bueno, el apego a pasado yo creo que es de ambos. Es como que se me viene la frase, mejor solo que mal acompañado. Y, bueno, realmente creo que esta persona lo aplica a sí mismo. No porque vos se usan más la compañía, sino él o ella son más la compañía, ¿ok? Bueno, opción 2, ya tienen la respuesta para los que eligieron o yo sean. Vamos con la opción 3. Vamos a dejar arriba el valor. Muy bien. Vamos con Nefertiti. Vamos a ver tu mensaje de acá ya. Poder. Para la opción 3. Opción 3, poder. Sana tu desamor para recuperar tu poder personal. Cuando te empoderas, ya nada temes y todo lo puedes. Te esperan misiones importantes. Te precisamos fuerte para que tu dar sea genuino y desinteresado. Tu poder es de ayuda para otras personas. ¡Guau! Súper Nefertiti. Sigue ahí siempre bajando línea heavy. Bueno. A recuperarse del desamor. Súper claro. Vamos a empezar a ver tu energía. El emperador. Perdón, la energía de la lectura, el emperador. Vamos a sacar las cartas Rider White, Holorama. Conectada con el mensaje de tus días, que está todo divinamente guiado para que escuches esto. Compartí el video a algún amigo o amiga y no te olvides de darme tu apoyo con tu like y seguirme en mi fanpage Facebook. Si querés participar de mi grupo privado, Energía Supernova, abajo en la descripción tenés el link. Opción número 3. ¿Qué siente por ti en este momento? ¿Cómo se siente después de lo que pasó? Bueno, me sale dos veces el emperador. Así que esta persona tiene un coraje, un orgullo bárbaro. Sí, yo creo que está enojada aún. Bueno, divinamente guiado, lo que tenía que pasar, lo que por llama alma gemela, por destino, porque las cosas se tenían que dar así. Eso está súper como sabido, ¿sí? Puros arcanos mayores me están saliendo, me sale el papa. Haz. Te extraño. Bueno, acá hay avance, comunicación. Acá se ve una persona que siente que está enojada, está enojado y después de lo que pasó, ¿sí? Pero sus emociones, su sentimiento y sus ganas de estar con vos no han cambiado. El orgullo es lo que lo frena. Pero te ama. Así que esto va a pasar. Es una discusión de la cual no pudieron resolver las cosas de manera adulta. O de manera sabia o, en fin, tomaron malas decisiones. Yo creo que se aleja porque está enojado de una manera así hasta niñada, te podría decir. Pero acá se ven emociones, sentimientos. Se ve que te extraña y mucho y, bueno, que siente con esta carta. Creo que ya se dice todo. Debe ser una persona que durante el día se la pasa haciendo cosas para no pensar. Pero en la noche, cuando se le viene la noche a esta persona, así está. Acongojada. Sin poder pegar un ojo. Mucho estrés. Ansiedad. Y desequilibrio. Así se siente después de lo que pasa en ustedes. ¿Vos a mostrarlas bien? Muchas copas acá donde... Creo que acá también se está dando una persona que no puede ser objetiva. Que no puede separar sus emociones de la racionalidad. Bueno. Entonces, bueno, claramente se debe hacer mucho la cabeza. Creo que también esta persona siente mucho celos. Y, bueno, cuando sos muy celoso o celosa, ya se recontrasabe por qué es. Así que hay que solucionar algo interno de uno mismo. Curar heridas del pasado. Y elevar la autoestima. Llenamente. No se ve que esta persona quiera estar con alguien más. Ni está con alguien más. Sos su reina. Su rey. Su emperador. Creo que esta persona... No sé si están casados o se van a casar o están empezando a conocerse. Acá se ve la formalidad. Creo que hasta... No sé. Puede ser hasta ahora o... Bueno, quizás muy pronto venía la propuesta. Esas ilusiones por vos. Tiene... No sé. Se la pasa soñando. Puede ser un signo de agua. Me tiro por piscis. Piscis. Cáncer. Escorpio. Digo esos signos porque, bueno, me vino así. Si quieren que empiece a decir los signos, escríbanme en los comentarios. Ya saben que yo leo todo. Después que pasa por moderación, leo los comentarios. Así que... Y pongo me gusta, obvio. ¿Qué siente por ti en este momento? Que eso es algo momentáneo. Está enojado por una actitud. Que es una actitud... Creo que se enojó por sobremanera demasiado. Más de lo que se tendría que enojar. Pero, bueno, eso es porque está sujeto a sus propias inseguridades. Esta persona... Entonces, esas inseguridades hacen que todo se magnifique. Y... Qué loco la carta de la calla que salió para la opción 3. Bueno, está todo súper relacionado. Y habla mucho sobre recuperar el desamor. El desamor... Bueno, si no sabes lo que es el desamor, empecé a googlear, empecé a buscar palabras claves o cosas que te empiecen a abrir la mente. Porque esta lectura habla mucho sobre eso. Sobre no cerrarse a una sola idea, a una sola perspectiva. Porque hay... No sé. Como cantidad de personas en este planeta, esas son las cantidades de perspectivas que hay de cualquier tipo de situación. Así que... A no cerrarse a eso. Opción 3. Entonces, se ve que se van a hablar pronto. Creo que lo que tendría que importar en esta lectura, el mensaje principal es que se arregle de raíz y no vuelvan a tropezar con la misma piedra, no vuelvan a reincidir con el mismo problema. Ahora, realmente, si te querés ocupar sobre alguna situación o... Tenés data de todo. No es como antes que nos hablaban de las cosas, ahora se habla de todo. En YouTube podés encontrar amplia gama de psicólogos, psicólogas. Tenés de todo. Bueno, en lo que es tema espiritual, bueno, ni qué hablar. Pero como quieras encarar la situación que querés encarar y como quieras sanar, tenés la manera. Entonces, a darle adelante a eso, a recuperar el desamor. Opción 3 me encantó esta lectura. Vamos a dejar acá el 2 de copas arriba. Bueno, espero que les haya gustado este interactivo que hice. La verdad que a mí me gustó un montón. Déjame los comentarios, compartí, dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos en un próximo video interactivo. Un beso grande.